En la última ruta te iba a hablar sobre que no se debe de improvisar. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo tan bueno y que no hace viento y voy a grabar un vídeo para mí. ¿Qué debo preparar y por qué no debo improvisar las aventuritas? Porque esto no puede ser así. No me pasé el sábado echado como un gandul. Al final no grabé, solo la introducción, no aprendí la lección y hoy, pues consecuencias otra vez de la improvisación. Estamos subiendo la pista del Portillo desde Chanajiga. Un recorrido espectacular. A mí me está a la derecha con cuidado. Un recorrido espectacular, pero no lo estoy disfrutando plenamente. ¿Por qué? Porque Golu tiene un motor híbrido, gasoil eléctrico. Y salimos, quedaba un cuarto tanque. Quedaba un recorrido de 40 kilómetros de autopista y luego unos 10, 12 de subida por pendientes muy inclinadas. Llegamos a los reales, empezamos a subir. A mitad de subida se enciende la luz de la reserva. Quedan 40 kilómetros de combustible, ¿vale? Pero claro, quien conozca los reales subimos por placeres para subir recto hasta Chanajiga. Y era, quedan 40, quedan 39, quedan 38, quedan 37. Y encima, delante de nosotros, el de la Toyota Ilus que iba para la huerta a 15 kilómetros por hora en primera. Llegamos a Chanajiga, el coche ponía, quedan 18 kilómetros o 17 kilómetros hasta la gasolinera. Y claro, ya me puse histérico. Ahora 17 kilómetros. Tenemos que llegar a la gasolinera con 17 kilómetros de combustible. Y la niña se está haciendo pipí, dice que le pare, dice. Y todo por no parar de camino. Llenar el depósito. No, 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 no. Y todo porque ayer le dije, pongo gasolina. Se olvidó. Iba a poner por la mañana y se me olvidó. Yo en mi confianza pensé que un cuarto tanque nos da, si esto no consume nada. Claro, no consume nada si vas para autopista. Si sube las pendientes de 45 grados de los realejos, te consume un kilómetro de combustible por cada 100 metros. Esto es lo que me asusta, 16 kilómetros. Así que como voy tramado con eso, no voy disfrutando. Ay, señor. Bueno, te cuento esta anécdota porque ahora te voy a explicar en qué cosas no debes de improvisar cuando haces rutas y aventuras. A mí por improvisar y no preparar las cosas me ha pasado de todo en las rutas y las aventuras. Desde dejarme las botas y la casualidad de encontrar a alguien que me las prestase cuando en la salida de ruta y tenerse las que ir a devolver del día siguiente. Llegar y empezar la ruta, las ruedas pinchadas y tener que ponerme a arreglar el pinchazo. No llevar agua, no llevar comida, no llevar guantes, olvidarse en el casco. Estas son cosas que me han pasado. ¿Cómo? Que tu cabeza se ha ido acostumbrando a que siempre se te olvida algo, siempre se te olvida algo, ta, ta, ta. Y ya, es la rutina. Yo intento poner remedio, o sea, intento pensar, ta, no sé qué. Pero aún así no soy serio organizando las cosas a la hora de salir y prepararlas para el día siguiente. Y más ahora que vamos a mezclar camping y bici. Voy a tener que ponerme las pilas. Porque si no, te pasas todo el rato solucionando inconvenientes que no necesitabas y que te los podías ahorrar solo si planificas un poco. Algo que no suelo preparar, que suelo improvisar, es la ruta. Pero claro, hay sitios donde si hace mucho tiempo que no voy, me olvido a veces de los cruces, no tengo claro por dónde era, las distancias se me transfullan un poco, del verbo transfullar. Que hoy notarás mi tono de voz, que no es chachipirul y cordial y alegre, porque mi cabeza hasta que no llegue a la gasolinera le eché gasoil al furgón. Eso, si no se queda sin gasoil por el camino, tengo que llamar a la grúa o ir con la bici a buscar gasoil. Llego el momento de la verdad. Esto me quema asustar, 16 kilómetros. Dicho todo esto, creo que vamos a la parte práctica y de aprendizaje. A ver si mi experiencia te sirve de algo. Ya está preparando de lo más pequeño y significante a lo más grande. Una mochila, un makutu, una maleta que pongas en el coche, con la ropa, los guantes, el casco, las botas, que pueden ir dentro de otra bolsita, para que cuando regreses, si van enfangadas, no manchar todo, o las puedas dejar por fuera en el coche. Aceite, algunas herramientas y todo lo que puedas necesitar. Bombas, lo que vas a llevar contigo, si tienes alguna avería para repararla durante la ruta. Eso es lo primero que preparas. Lo tienes en una bolsa, e incluso si tienes el coche en un garaje, en un sitio seguro, lo pones ya en el coche. Luego, la bici. Revisar que la bici esté correcta. Si tuviste una avería en la última ruta, arreglarla antes. O sea, de hecho, lo ideal es, según terminas la ruta, el día siguiente, ir al taller o ponerte tu y arreglar lo que sea un pinchazo, la cadena se salta, lo que fuera. Pero no dejarlo para, bueno, ya lo hago, porque el día antes de la ruta y se ostras, o lo que es peor, que me ha pasado a mí, el día de la ruta. Tengo que cambiar el neumático que está pinchado. Tener la bici limpia, tenerla engrasadita, revisar tornillería, apriete, eso no te lleva tanto y forma parte del disfrute. Pero claro, si eres un viajado como yo, no lo haces, pues tarde o temprano te encontrarás los problemas. Si vas a hacer bikepacking, vas a hacer camping con la bici, o vas a hacer cualquier otra cosa, pues no esperar al día la ruta para poner los macutos en el furgón, o lo que sea, si no tienes ella todo preparado. Si aparcas en la calle, lo tienes preparado en casa detrás de la puerta, para simplemente cargar tu macuto con lo que sea, mesa, silla, toda la parte de comer, la pequeña cocina portátil, todo lo que necesites, todo lo que necesites para dormir. Puede ser interesante hacerte una lista, irlo preparando todo en función de la lista, y luego repasar que tienes todo lo de la lista. Y ya está. Si es que esto no tiene soluciones más complejas, sino simplemente una lista de cosas, prepararlas el día antes, si te falta material, si hay llavería, resolvéslo desde que lo sepas, no esperar ni al día antes. Tenerlo ya arreglado para cuando va a llegar la ruta. Y esto también se aplica a los que hacen senderismo, traer running, lo que sea. Así que, no hay mayor secreto. Solo me queda una cosa por contar. La ignorancia cuando se mezcla con la improvisación es incluso peligrosa. Pues mi ignorancia en cuanto al consumo de combustible hoy, pues nos podría haber dejado tirados ahí por una carretera de estas agrícolas para arriba de 45 grados, que por sacar el furgón de ahí, mándatela. Pero así más cosas. Imagínate en el monte, improvisar una ruta que no conoces, ir sin abrigo, que haya bajas temperaturas, te puede haber una hipotermia, etc, etc, etc. La improvisación con la ignorancia es peligrosa. O te puede ocasionar unos inconvenientes que son algo más que inconvenientes. ¿Cómo se soluciona? Pues además de acostumbrarte a preparar las cosas, hay que aprender, hay que estudiar. Y sobre todo, hay que aprender de las lecciones, como la que tengo que aprender yo hoy, sobre el consumo del furgón. Que en reserva, le puedo dar para 40 kilómetros, pero una conducción por autovía. Pero subiendo por caminos de campo, caminos agrícolas, esos 40 kilómetros se convierten en 10. Y además que cuando sales de ruta con el furgón, sobre todo para cuando viajamos a otras islas, hay que estar llenando el depósito cada vez que viaja una gasolinera. Claro, si esto me vuelve a pasar, entonces ya es de apagar y vamos. Y ya para cerrar el video, la actitud. Vamos a ver, eres un desorganizado, improvisa, y te pasan estas cosas. Pues una vez ya ha surgido el inconveniente y el problema, no te pongas lleno de ansiedad y de agobio como yo, y te ofusques, sino asúmelo y busca soluciones. Pues ahora cargaremos las bicis en el furgón, saldremos para abajo, la gasolinera está a 8 kilómetros, en teoría quedan para 18 desbajadas, pues no deberíamos de tener problemas. Pero si nos quedamos sin combustible, pues estaremos en una carretera asfaltada, llamar a la grúa y que nos lleve hasta la gasolinera. O ir yo con la eléctrica y comprar un bidoncito de combustible, volver a subir y echar solo al furgón. Y ya está. Si es que no hay otra. Y tranquilidad y confianza. Y simplemente buscar soluciones y alternativas a la actitud. Porque si no, fíjate, yo no solo es el rollo del gasoil, sino que no estoy donde tengo que estar. Que es este espectacular paisaje. ¿Qué gano yo con eso? Nada. Así que esa actitud de resolución, actitud de adaptarte a lo que hay y buscar alternativas, eso también hay que entrenarlo. He llegado a la gasolinera. ¿Cuántos kilómetros? 7 kilómetros. 7 kilómetros. 7, 7. La cara de este hombre no tiene precio. Especialmente si eres despistado e improvisas como yo. Bueno, casi medio tanque de gasoil. Llegamos aquí, nos quedaban para 7 kilómetros. Toma. ¿Cómo me ha mortificado este hombre? Que no me dejó ni hacer pie. Ay, por cierto, ¿quieres ir al baño? No, ya no. ¿Estás feliz? Joder, me acabo de quitar un peso encima. Me cago en la... Es la primera vez que me dice damos la vuelta. No le importaban los kilómetros. Hoy solo pudimos hacer 16. 16 kilómetros solo. In extremis. Bueno, eso sí. 16 kilómetros sin parar. Sí, sí. Fue a la... Fue a... Me llegó a fuego. A fuego. Joder, qué estrés. Ya está. Ya me quité un peso encima. Es cuando tienes muchas ganas de hacer pipi, ¿no? Y no aguantas, no aguantas, no aguantas, no aguantas, y llegas y... Bueno, chavalas, chavales, chavales, chavalos, que... que... hasta el próximo vídeo. Igual ahora... verás en imágenes... cómo acaba esta historia. Hasta la próxima. Qué vista. Impresionante. Me ha visto pedalear. ¿A que sí? ¿Qué? GoPro para vídeo.